¡Hola! Bienvenidos al resumen de actividades del mes de abril de 2023. Comenzamos con el recuento. Iniciamos el mes con la electrificación de la colonia San Miguel Hila en Nicolás Romero, Estado de México. Ahí participaron los compañeros de la cooperativa LF del Centro de la División San Ildefonso y se contó con la presencia del presidente municipal Armando Navarrete. El gobierno anunció la compra de 13 plantas de generación eléctrica a la empresa española Iberdrola. Nuestra organización sindical se posicionó ante esto con la emisión de un desplegado que llamamos México en la disputa por la energía, donde reconocemos que es un paso adelante en la recuperación de las áreas estratégicas y de seguridad nacional de nuestro país. Estamos a favor de la soberanía energética. Este desplegado lo entregamos en Palacio Nacional en nuestra tradicional marcha mensual el lunes 11. Partimos en punto de las 7 de la mañana de Antonio Caso a Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México. Una vez ahí, el mítin central lo encabezó nuestro secretario general Martín Esparza Flores y el secretario del exterior José Humberto Montes de Ocaluna. Le solicitamos al presidente una entrevista, pues como él mismo lo ha dicho, el diálogo y la buena voluntad lo puede todo. Para el 19, como nueva central de las y los trabajadores y al lado de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, se realizó en el Auditorio de Insurgentes 98 la presentación del libro Capitalismo, la uberización del trabajo junto al Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, con la presencia de la doctora Natalia Redich, autora del libro. Ese mismo día por la tarde, se realizó de manera virtual el Encuentro Internacional de Sindicatos y Movimientos Sociales de América Latina, con el Encuentro Sindical Nuestra América, en el que se registró la participación de más de 100 participantes de diferentes países. Para el jueves 20, por la mañana, se realizó en el Auditorio Francisco Breña-Alvides la legitimación del contrato colectivo de trabajo entre el ESME y la empresa Fusión Tecnológica en Anuncios, Aximo. Ahí se contó con la participación de todos los trabajadores y la presencia de Claudia Maldonado López por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para dar fe de esta legitimación. En punto de las 5 de la tarde, dio inicio nuestra Asamblea General, máximo órgano de toma de decisiones de nuestro sindicato. Ahí discutimos nuestra participación en la marcha independiente que encabezará la nueva central de las y los trabajadores este 1 de mayo. Además, conocimos el informe del Estado que guarda la mesa de negociación con el gobierno federal en voz de nuestro secretario general Martín Esparza Flores y el secretario del exterior José Humberto Montes de Ocaluna. También se realizó un homenaje a Pablo González Casanova, que recientemente falleció y era miembro honorario de nuestra organización. El lunes 24 inició una nueva etapa de sindicalización en el ESME. Recuerda que puedes acudir a la Prosecretaría de tiempo determinado los lunes y miércoles de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Esta sindicalización es para miembros activos, para la familia electricista. El martes 25 los compañeros que integran el Comité Electricista por la Profundización de la 4T tomaron protesta en el Deportivo de la División Lechería ante la senadora Marta Guerrero, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. El senador Eugenio Martínez, delegado especial del CEN de Morena en el Estado de México. Y otros legisladores, para coadyuvar en la campaña de la maestra Delfina Gómez por la candidatura al gobierno del Estado de México. El miércoles 26, el Prosecretario de Jubilados, Jorge Herrera Iretta, presidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, estuvo presente en la Cámara de Diputados en el cierre de la Semana Nacional de la Seguridad Social, participando en la tercera mesa de trabajo donde se analizó la posibilidad de crear un sistema de pensiones nacional solidario. Gobierne que en gobierne, las pensiones se defienden. Por la tarde, se realizó un conversatorio sobre la Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, como parte del Parlamento Abierto de las y los Trabajadores, que impulsa la nueva Central de Trabajadores. En el marco de nuestra política de alianzas, hemos estado junto a los compañeros del Sindicato Único de Trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Subnotimex, quienes han sido informados de la intención de cerrar su fuente de empleo como solución a la huelga que tienen de manera legal desde hace más de tres años. También fuimos junto a los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, a la Conferencia de las Resistencias. Y nos manifestamos junto a los compañeros del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, CITIMTA, quienes también enfrentan la posibilidad de la desaparición del instituto. El 27, el Centro de Asesoría Laboral e Investigación Sindical, SILAS, realizó el foro de análisis a cuatro años de la Reforma Laboral sobre Libertad Sindical. ¿Cómo llega al 1 de mayo? Ahí se analizó la situación real que enfrentamos los sindicatos. La secretaria tesorera, Mónica Jiménez Acosta, estuvo presente en nuestra representación. Cerramos el mes celebrando a los niños esmeítas en el festival organizado por la Prosecretaría de Cultura y Recreación por motivo del Día del Niño. A nombre del equipo de Radio Esme, te recuerdo que lo que aquí te presentamos es tan solo un resumen de todas las actividades que se realizan a diario en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Te invitamos a revisar los videos y reportes que puedes encontrar en nuestras diferentes redes sociales y en nuestro sitio web. Mantente conectado con la información oficial del Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo soy Gabriela Barragán. Te veo mañana a las 9 de la mañana en el Ángel de la Independencia para que marchemos este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, en la marcha independiente que organizamos junto a la nueva central de las y los trabajadores. No faltes, tu participación es muy importante. Y por supuesto, te espero el mes que viene en el resumen de actividades. Muchas gracias.